Max, arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sí. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó, Dios, y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid. Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado. Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película. Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque. Desaparecer. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio.